En Gente Regia he encontrado amigos, mucho cariño. No batallé tanto para adaptarme a Gente Regia porque gracias a mis compañeros, los profesionales que son, me sentí muy arropada desde que llegué. Es un trabajo que no sé si yo llamarlo trabajo, es trabajo pero es increíble porque realmente es algo que disfrutas. El que me hayan invitado a ser parte de esta familia, de esta casa, fue un sueño. Gente Regia es... familia. ¡Gracias!